bueno bueno queridísima familia se llegó la hora y el momento donde ya pues estamos esperando a poner pues la carnita ya está el jueguito ya bien bonito ya el carbón ya agarró suficiente calor así es cierto y vamos a empezar a hacer la carnita por aquí ya que vamos a pues disfrutar de esta carnita pues pero ese es querido familia gracias a todas las lindas personas que hoy pues temprano se estaban reportando también aquí en este agradable solito dígame y como decimos verdad que este es un almuerzo familiar un almuerzo familiar no es este convivio del familión sino que solo es de familia por eso es que no y ahí las aclaraciones para todas las personas que nos van a ver si para allá va el vapor qué bonito qué bonito buque o algo que le dicen a eso pero no donde se sumerge uno en el mar y ese como se llama buque vamos a atender ya la carne vaya pues llegó la hora claro necesitas poner algo grande para que no le cueste mucho y de una vez no quizás esté una dos sillas porque están sacando luego la otra y y mire tiene cebollines lleva cebollines y lleva zanahoria ah bueno una parrillada con zanahoria y cebollines es que así querían ver como las hacíamos antes aprovechando pues esta ocasión así lo vamos a hacer vaya pues los cebollines van a ir dorados después ah bueno ya le iba a decir huele a tortilla tostada la carne y a la verdad que huele a tortilla tostada pero no es akiba ahorita solo esto vamos a poner porque no nos cabe ah vaya pues y siempre vamos a estarle dando vuelta a para ver como va a ir quedando la carnita rico huele la verdad si de lo que es el piel de los que no comen carne ah bueno a todos los ex carnívoros allí va jajaja jajaja o sea yo que no como carne de res pero si carne de carne de buey le iba a decir carne de pollo yo voy a poner otro pedazo yo voy a poner otro pedazo queda bien allí va también va ajá no va a comer hoy dice blanquita que ella me va a regalar su pedacito de carne si bien rico huele si vamos a poner este pedazo primero y ese por qué porque este cuesta un poquito más que este ah de verdad bueno bueno saluditos allí muy especiales para hermana pati y también para hermana mi hermanita que para mí marta se acaba la hermana marta y saludos también para pues la familia de ella y para la tati también y para blanquita también saludos para mí también también saludos para cindy de guatemala ahí estamos y cindy de guatemala de dónde es de qué estado es de qué no sé yo creo que de guatemala 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 mexico ah no sé no sé no sé bueno solo le he puesto allí de mexico de mexico tal vez este nos miramos algún día de estos allí por guatemala eh quiere que nos fuera bien bien ella dijo que si vamos que le vistemos si vamos a ver si nos podemos mirar por allí en guatemala uno de estos días con usted no vamos a ir de paseo no bien si vamos a ir de paseo porque vamos a ir allá va pero no es la misión esa pero lo que dijimos que íbamos a ir ya no cabal para ir a conocer a nos iban a llevar a conocer ese antiguo guatemala antiguo guatemala pero estaban diciendo unos que antiguo guatemala es que no le ha pasado nada no dicen que no ajá si dicen la calle para llegar a antigua es la que está tapada es lo que está tapado no se puede pasar ahorita por avión seguro por avioneta por eso es que por eso es que para caer cabal seguro también quiero ver quien es de allí hermana Tere niña Tere también es de allí de guatemala de méxico de méxico ah bueno Tere yyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyy que Lupita también es de méxico tenemos bastantes de méxico yo en whatsapp tengo varios tengo como 6 mexicanos tengo de guatemala tengo de colombia me está escribiendo una de colombia también de Alemania ¿bien Alemania va? Argentina no sé, le digo yo usted sabe, yo no de Argentina también me está escribiendo una de dos de España y la otra de no me acuerdo de donde, espero que me dijo que es del otro lado del mundo también vamos a empezar a la vuelta la carnita rico y sabrosísimo el pollo empieza empieza ya casi que va a estar va bueno mientras vemos por acá que se termina ya está la carnita pues vamos a ver por acá donde supuestamente vamos a esperar a que esté todo esto aquí para empezar a preparar o empezar a poder servir los platitos de comida pero no antes yo tengo ganas de darle vuelta a este boladito tal vez no me pasa lo de blanquito ya en la noche que si me preguntan que le pasó blanquito pregunten les vamos a decir aquí tenemos a nuestro camarógrafo uy se va a quemar ese es el que le va a dar vuelta ya de darle vuelta pero con cuidadito que rico ven a tocarle mire como se mira de sabroso mire más con los cebollines y la y la zanahoria pero riquísimo verdad ahí viene tía blanca ahí viene tía blanca ahí viene tía blanca aquí vengo hoy tía blanca aquí vengo a traerme un pez allá de carne pereje tranquilícese porque no no va a dejar un poquito y esto que no está dando vuelta así como el pollo que se rostizan por allá de verdad pollo bien ricos rostizados pero porque es máquina sí claro pues también aquí teniendo bastante palos claro así es los dos una yaya tres pones 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 de vuelta ahí es cierto tienes razón pues esto es verdad como decimos a este es para dos dos cumpleñeros bueno pues así que y ahí y ahí es el pastel ya ya quedó el pastelito ahí rico y sabrosísimo verdad este siento yo que mucho fuego tiene ¿cuál? ah el pollo pasa la carne para acá es cierto es que como tiene más le sale más aceite ¿verdad? sí así es bueno queridísima familia los vamos a ver nuevamente en un próximo video ¿verdad? así que yo ya terminé de hacer el tomate ya ah bueno así que saluditos muy especiales para todos allá dice salud bendiciones 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 ¡Gracias!